¡Eh, Maxi Morelli! ¡Métele guachas por las hileras! ¡Y eso! ¡Ahí vamos! ¡Majestuoso! ¡Para que lo goce, comadre! ¡Majestuoso! ¡Majestuoso! ¡Eh, Maxi Morelli! ¡Métele guachas por las hileras! ¡No me arrugue ni se achique! ¡Usted es grande entre los grandes! ¡Deja que abra la chusma y siga firme su camino! ¡Con humildad y buen cristiano! ¡A más! ¡Por ser santatecino! ¡Haga pata ancha donde quiera! ¡Y métale guachas por las hileras, pues! ¡Majestuoso! ¡Hasta la chusma y siga firme! ¡Majestuoso! ¡No me arrugue! ¡No me arrugue! ¡Majestuoso! 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 Música Música No tengo por qué afligirme, que al vecino le va mejor. Sé que no soy buen cantor, mas si entro a comparar, al cuervo le ha ido peor, porque no aprendió a cantar. Ya vendrán otros cantores, serán peores, serán mejores. Yo seguiré mi camino, siempre detrás de una estrella, la que me marcó el destino. Y cuando llegue el gran día, aquel del acto final, el que me llame el creador supremo. Y ya me toque partir, le pegaré el grito presente, para lo que guste mandar. Música Música Ayer conté varias notas, de golpe de piedra y agua, llevándola mi guitarra, se mojaba en mi mano callosa. Ritmo de tierra caliente, de arena mojada en vino, de un sol caer en el poniente, promete noche de fiesta y río. Música Allá el pescador, es un titán, un trovador. Música Allá el pescador, es un titán, un trovador. Música Ayer conté varias notas, de golpe de piedra y agua, llevándola a mi guitarra, se mojaba en mi mano callosa. Ritmo de tierra caliente, de arena mojada en vino, de un sol caer en el poniente, promete noche de fiesta y río. Música Allá el pescador, es un titán, un trovador. Allá el pescador, es un titán, un trovador. Allá el pescador, es un titán, un soñador. Allá el pescador, es un titán, un trovador. Música Metaletrono, cuñado. Ahí vamos. Una vez más. Má, que, gozo. Música 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 Que usted debe cobrar para curar Que usted debe cobrar para curar Traigo mis dos gatitos y mi perro Mi trompo, mi barrilete y el sombrero Aquel que al morir dejará a mi padre Y yo lo guardo como un gran recuerdo Doctor, apúrese que está muy mala Doctor, perdóneme que sea tan pobre Si sana, ella vendrá a pagarle todo Cocina, lava, sacude y hace manta También sabe ordenear y hasta lo vuelve Plantar, sembrar y agar, pero es muy pobre Doctor, estoy muy solo allá en las casas Doctor, perdóneme que sea tan pobre No se aflija doctor, yo lo comprendo Apenas soy un niño y me doy cuenta Usted no puede ir, pues la tormenta Amenaza a negar todo el camino Algún día, algún día vendrá un argentino Que lleve un médico a mi casa Si sana, ella vendrá a pagarle todo Cocina, lava, sacude y hace manta También sabe ordenear y hasta lo vuelve Plantar, sembrar y agar, pero es muy pobre Doctor, estoy muy solo allá en las casas Doctor, perdóneme que sea tan pobre 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 Hoy entre besos, abrazos y caricias Tú me dijiste simplemente que me quieres Esas palabras para mí tan esperadas Me hacen feliz, hermosa niña enamorada Nunca pensé que este momento llegaría Y esta larga adolescencia terminara Ahora sé lo que es amar por vez primera Tú eres mi bien, eres mi sol, mi primavera Atrás quedó el dolor, tú me enseñaste Cómo aman los que dan amor Cuando borrachos de caricias llenos de pasión Me prometiste que era mío todo tu calor Atrás quedó el dolor, tú me enseñaste Cómo aman los que dan amor Cuando borrachos de caricias llenos de pasión Me prometiste que era mío todo tu calor Tú me enseñaste que hay que amar cuando se quiere Porque la vida se va y no vuelve Tú me enseñaste a conocer otros placeres Porque la vida se va y no vuelve Porque la vida se va y no vuelve Te vengo a preguntar Te vengo a preguntar ¿A dónde está mi amor? ¿Qué hiciste con mis besos? Te vengo a preguntar ¿Por qué mi corazón hoy se siente tan lejos? Si cuando te encontré jugando con mi piel Juramos mil veranos ¿A dónde está por Dios aquel inmenso amor Que tanto nos juramos? ¿A dónde va tu amor buscando primavera? Si aquí quedó Quedó mi corazón Dolido por la espera ¿A dónde irás? Te vengo a preguntar Si hay alguien que te quiera Con el amor Que alguna vez te vi Y que ya no tendrás ¿A dónde va? ¿A dónde va tu amor buscando primavera? Si aquí quedó Quedó mi corazón Dolido por la espera Quedó mi corazón ¿A dónde irás? Te vengo a preguntar Si hay alguien que te quiera Con el amor Que alguna vez te di Y que ya no tendrás 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 Se va la vida Y con una chacarera Y con una chacarera Se besa en el alma No tiene mujer ¿Será que le chucano siempre? Pues siempre chucano y gris Que no le duran mujeres Las gasta en el baile Hasta se las morir El gran bailarín El gran bailarín Salieron de sus mudanzas Claves de rosa Y que ya no tendrás 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 Es que ya no tendrás Es que le sobra La guitarra La viola a su lado Es un canto inmortal Es que le sobra La guitarra La viola a su lado Es un canto inmortal Se va a querer chócaro siempre Pues siempre chócaro y gris Que no le duran mujeres Las gasta en el baile Hasta se las morir Que no le duran mujeres Las gasta en el baile El gran bailarín El gran bailarín El gran bailarín El gran bailarín De azucena De azucena Sombra de la madrugada Rojo vino Puñalada Que das la vida por nada Por las calles Baila y baila Baila y baila Horror de polva de herales Y me parche Y me parche la comparsa A mi bien La va en tu piel Mil puñales Baila y baila y baila y baila Y el morena Para vos Para vos Horacio Vivo Música Música Zamboriles de la vida Que vibran hasta sangrarme Por las calles de esa herida Vuelve otra vez a buscarme Por las calles de esa herida vivía Vuelve otra vez a buscarme Dime el parche, la comparsa Sube en mi pecho el payaso Ya no bailas, piel morena Corazón hecho pedazo Ya no bailas, piel morena vivía Corazón hecho pedazo Y el morena de Azucena ¿Quién te pudiera olvidar? Yo voy llevando la pena Que deja la noche de tu carnaval Yo voy llevando la pena Que deja la noche de tu carnaval De tu carnaval De tu carnaval Yo voy vez que te parás No bailas, no bailas, pero le voyagem Que deja la noche de tu carnaval Otra tarde me agarraba ya la noche Sacando la hacienda del bañado Cuando allá en el medio en la cañada Con gaucho me esperaba sobre un estacoro parado En boleto en su poncho Pampal me decía De la rienda en parejero en la mano No se asombre, don Jacinto Cruz Pereira Que es el alma de su tata que quería saludarlo Y un salto en su montado se alejaba Tardeándose en el confín de la cañada Y es por eso que en las noches ahí se escucha El chasquido de los vasos, el galote en el agua Yo apenas te alcancé a reconocerlo Tras los años de mi mente lo han borrado Porque yo era un gurí cuando he caído En la carrera del pago un domingo lo mataron Y yo llevo el mismo nombre de mi tata Don Jacinto Cruz Pereira se llamaba No he podido aun vengar a esa muerte Por eso anda esa alma padeciendo en la cañada En la noche donde más tiempo allí se escucha Un sapucay que retumba en el agua Un entero que relincha en las partidas Un grito alabanderado es el alma de mi tata Música Música Juegan crepones de duelo del alero en los ranchos Guitarras y acordeones se quejan con desconsuelos Se grita el viento en los campos y en las calles de tu ayer Se fue Gorgonho Benito pero siempre ha de volver Adiós Gorgonho, lloran los barrios Villa Belgrano y Aguarrincón Dos centenarios, el viejo centro Barrio de un mosco donde vivió Música Música Madrugadas correntinas contemplaron tu ambulada Con tu ganchazo mensaje y tus ansias de soñar Que te olvidará pequeño Que en tu aurora alumbrará A la barra inolvidable de tu coro soporá Adiós Gorgonho, bohemio gaucho Tu alma de pueblo aquí quedó Y eternamente se hará presente en la cordiona De párrafo 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 Fue un 15 de junio, allá en Puerto Gaboto Cayó por siempre tu acordeón Y nunca volvió a sonar Villaguay se vistió de luto al saber de tu partida Todo un pueblo te lloró Era grande entre los grandes Con un estilo incomparable Que nadie podrá igualar Más te quiero recordar este pesito Muy pronto estaré a tu lado Volveremos a galopar caminos Por bailantas, peñas o festivales Y los grandes escenarios Allá en la estancia detrás de Dios Y yo te diré como antes Porque es un dicho popular Me telepromo, tapecito Volvamos a Chama Mesier Música 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 Para Pedrito Godoy y Doña Celia Un abrazo a la distancia Música Ahí vamos Música Música A la reina del Zapucay Quiero en versos recordar Concordia la vio nacer La criolla fue su cuna Desde muy niña mostraba belleza y simpatía Vivía con alegría en el celo de su hogar Música Mas una noche el destino le trondeó una trampa y cayó ¿Cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella estabas mirando? Hoy ya no brilla el sol que dejabas al pasar Don Pedro Godoy y Doña Celia jamás hallarán consuelo Mil veces me pregunté por qué, mi Dios, por qué Si era tan llena de vida Fuerte como fibra de caranday Se llamaba Marisol Y era la reina del Zapucay Música 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 Déjeme tranquilo Señor abogado Música 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 Déjeme tranquilo Música Señor abogado Música No quiero defensas Música Prefiero morir Música Yo la he matado Porque se ha burlado De un amor sincero Delante de Dios Música Lo que vi esa noche No es para decirlo Ella me engañaba Con otro querer Muy desesperado Saqué del romero Un arma de fuego Y lo sacrifiqué Ella era mi vida Ella era mi todo Y ahora que se ha ido Y ahora que se ha ido ¿Para qué vivir? Por eso le pongo Señor abogado No quiero defensas Música Prefiero morir Música Era noche oscura Era noche oscura Música Cuando del trabajo Música Cambiaron de horario Música Y tuve que volver Música Gente muy de paz Para despertar Música Con suaves caricias Música Y besos Música Música Lo que vi esa noche No es para decirlo Ella me engañaba Con otro querer Muy desesperado Saqué del romero Un arma de fuego Y lo sacrifiqué Música Ella era mi vida Ella era mi todo Y ahora que se ha ido ¿Para qué vivir? Por eso le vuelvo Señor abogado No quiero defensas Música Prefiero morir Música 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 Mi hermano Vengo a verte No es para pedirte nada Aunque pobre voy tirando Te agradezco la intención El Mercedes en la puerta Y esta mansión ha bajado Cuéntanos que has progresado Bien alta es tu posición En la salita que estamos Decorada lo modelo Y estos cuadros que la donan Cuestan todo un dineral No guardas de la cabecera No es por plata que yo vengo Solo decime el retrato De la vieja donde está Pobre vieja Ella que tanto te quiso Que llegó a hacer sacrificio Para mandarte a estudiar Ni siquiera Te sabrá de mi carez Para poner en la pieza El retrato de mamá Desde el cielo Desde el cielo Desde el cielo Ella se ve Y se perdona Pero yo que soy un reo No te puedo Perdonar Solo dime Porque entre tantas pavadas Solta la joya más cara El retrato de mamá En la salita que estamos Decorada lo moderno Esos cuadros que la donan Cuestan todo un dineral No guardas de la cabecera No es por plata que yo vengo Solo decime el retrato De la vieja donde está Pobre vieja Pobre vieja Ella que tanto te quiso Que llegó a hacer sacrificio Para mandarte a estudiar Ni siquiera Te sabrá de mi careza Para poner en la pieza El retrato de mamá Desde el cielo Ella te ve Y se perdona Pero yo que soy un reo No te puedo Perdonar Solo dime Porque entre tantas alajas Falta la joya más cara El retrato De mamá 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 eco De mamá No te pedo